Hola que tal amigos de Facebook de Mi Valle Show, no se pierdan este sábado a las 10.30 les prometimos que nos íbamos a venir a la alfombra roja de la película de César Chávez y aquí nos encontramos, les vamos a traer entrevistas con algunos de los actores de la película y gente importante que está envuelta en todo esto sobre César Chávez, así es que no se lo pierdan amigos 10.30 de la mañana el sábado por Mundo Fox